A sus 34 años, Cristiano Ronaldo come hasta 6 veces al día y el pescado, como buen portugués, es algo común en su alimentación. Para desayunar, CR7 come jamón, queso y yogur fresco. Luego puede comer tostadas de aguacate para matar el hambre hasta que llegan sus dos almuerzos. El primero se basa en pollo y ensalada. El segundo suele ser pescado, huevos y también ensalada. La cena también la divide en dos. Suele variar entre carne y pescado. El alimento que no falla nunca en su dieta es el pollo, pues es alto en proteínas y bajo en grasas. Además, el 5 veces Balón de Oro aprovecha para echarse sus siestas diarias y dormir 8 horas al día, todo unido a la alta rutina de ejercicios que realiza diariamente. Y siempre nada un poco para mantener ese cuerpo atlético que tantas alegrías le ha dado a los fanáticos de los equipos para los que ha jugado. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.